¿Cómo se trata el modelo Agile y Colaborativo? De eso se trata el modelo Agile y Colaborativo. Es el modelo que realmente está alineado al cambio y a la transformación que tenemos que hacer, donde el liderazgo ya no está más centrado en la cúspide de una organización, sino que está totalmente distribuido. Un liderazgo que no es el que tiene todas las respuestas. Antes se decía que los líderes son los que piensan y después el resto ejecutan. Hoy todo el mundo tenemos que decidir, ejecutar, generar capacidades. Un liderazgo que no tiene que de alguna manera estar el que se realiza todas las respuestas, sino que tiene que dar autonomía para que los equipos se desarrollen y aprendan y que puedan resolver esos conflictos de manera autónoma donde estos conflictos están ocurriendo. Para esto es muy importante definir al liderazgo como una actividad y no como un rol. Acá me robo el concepto de un autor muy conocido y que admiro, que es Ron Heifetz, y que básicamente dice el liderazgo tiene que ver con la actividad de poder movilizar a las personas para cumplir sus desafíos más importantes. Y eso no hace falta tener ningún título ni de jefe, ni de líder, ni de vicepresidente, ni de manager y demás para poder hacerlo. Esos son los roles de autoridad formal. Pero la actividad de liderazgo que moviliza y genera que las cosas pasen la podemos hacer todos nosotros desde cualquier lugar de la organización. Entonces es muy importante que estos modelos ágiles y colaborativos de management y liderazgo generan que esto pueda ocurrir en los extremos. ¡Gracias por ver el video!